Dos personas fallecieron en un accidente de tránsito durante la mañana de este martes. El hecho sucedió en el kilómetro 8 del Boulevard Constitución. Las autoridades informaron que el accidente ocurrió cuando el conductor del camión de volteo perdió el control luego de una falla mecánica. Al ver los árboles, él pensó que tenía una salvación, que se iba a detener, pero venía cargado con grava. El peso, el sistema sin frenos, pues hizo que agarrara más velocidad en esta pendiente. Y el cual él pensó que los árboles se iba a detener y fue todo lo contrario. Algunos familiares de las víctimas llegaron a la zona para realizar la identificación de sus parientes. Se trataba de Elmer Fernando Nieto y Edwin Alanda Verde. Sí, el que está allá. ¿Cómo se llama él? Elmer Fernando Rodríguez Nieto. Él honestamente era picachero a hacer viajes. El motorista sí ya tiene varios años, tiene como unos 6, 7 años de trabajar con ellos. Para la recuperación de los cuerpos fue necesario el apoyo de 40 elementos de rescate, tanto de Cruz Roja, Cruz Verde, Comando de Salvamentos y Cuerpo de Bomberos. Debido a la condición en la que se encontraban los cuerpos, los rescatistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico. Están destrozados, lastimosamente hay que decirlo. Están destrozados, pues por eso es que fue más difícil la recuperación. Al no estar completo ellos, pues tuvieron que ocuparse bolsas. Las autoridades hicieron el llamado a la población a revisar sus automóviles antes de salir de su casa y a manejar con precaución para evitar tragedias en la carretera. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.